Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Convocan a Camacho a declarar este jueves por el caso desvío de fondos. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue convocado a declarar este jueves en calidad de testigo en el marco de las investigaciones del caso de presunto desvío de fondos para campaña electoral durante la gestión de Rubén Costas. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Según la orden de citación, Camacho deberá declarar este jueves a las 15 en la División Especializada de Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía. El fiscal Roger Mariaca indicó que luego de la declaración de Camacho, la fiscal asignada al caso evaluará cada diligencia a llevarse adelante. El secretario de Justicia de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, denunció el lunes que en la gestión del exgobernador Rubén Costas se destinó presuntamente un presupuesto público superior de la información de lucha para apoyar la candidatura de Rolly Aguilera a la alcaldía. Los denunciados son el exgobernador Rubén Costas, el excandidato a la alcaldía Rolly Aguilera y el concejal Manuel Saavedra, quienes deberán presentar su defensa. Vamos con otra información muy importante. Lidia Patti dice que pidió la detención de Camacho como regalo de Navidad. Es diputada el MAS manifestó que pidió como regalo de Navidad la detención del gobernador Luis Fernando Camacho. Eso pedirá al fiscal, el Ministerio Público, que nos dé un regalo de Navidad con la detención de Camacho, Carlos Mesa, Tutó Quiroga, Doria Medina, Arias, Alcalde La Paz, otros que han participado en el golpe de Estado. Ojalá uno de ellos que haya como un regalo de Navidad. Así fue como dijo Patti a Herbol. He mandado una carta para que nos dé pues un regalo de uno de ellos siquiera. La detención. Que nos responda la carta siempre al papá Noel nos traerá sorpresas. Así agregó la exdiputada. No olvide quedarse hasta final de este video. Hay información muy importante para todos ustedes. Recuerde suscribirse, activar la campana de notificaciones. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Informar que ustedes conocen ya que Marco Pumari había sido detenido por una disposición del juez de instrucción en la localidad de Lleagua. El penal obviamente es de esa localidad. Sin embargo, en dicha eventualidad hemos planteado el recurso de apelación de forma oral y esta mañana se ha llevado a cabo la audiencia. Queríamos que Marco también esté presente en forma física. Hemos presentado un memorial al respecto. Sin embargo, el vocal no ha aceptado ese solicito. Pero ya en el desarrollo de la audiencia se ha evidenciado que el Ministerio Público ha transgredido desde todo punto de vista el procedimiento, los protocolos de aprehensión de una persona y también ha forzado la interpretación del procesal penal solamente para agravar la situación del defendido. Se ha utilizado una filmación de las redes sociales que un abogado ha manifestado que él estaba siendo torturado para agravar su situación jurídica. Se ha utilizado la propia declaración de Marco Pumari, una declaración de abstención que no ha declarado para agravar su situación jurídica contra todo pronóstico legal porque la declaración de un imputado es un medio de defensa, no es un medio de prueba. También se ha puesto por encima de las certificaciones del CEGIF un informe del investigador cuando éste no tiene competencias para efectivizar informes relativos al domicilio de los imputados y transgresiones de ese tipo de naturaleza. Se ha utilizado un argumento completamente descabellado en el entendido de que la ley 1266 que ha anulado la anterior elección no tiene valor legal para este tipo de eventualidades cuando se trata de calificación de delitos electorales. O sea, ha sido completamente atroz el atropello que ha sufrido. ¿Diría usted, sin embargo, después de estas observaciones que nos hace, que las condiciones en las cuales está en la aprehensión Marco Antonio Pumari son un poco al menos más favorables? Bueno, obviamente que desde que él ha sido aprendido en la localidad de Betanzos y luego llevado a la localidad de Villagua, se ha determinado por el juez Acu de que él estaría detenido por el plazo de seis meses y que estaría en esa localidad. Nosotros hemos demostrado de manera objetiva que eso no podía ser. Las diligencias que quiere hacer el Ministerio Público se las puede hacer en 15 días. Por tanto, ese tiempo prolongado de seis meses no correspondía desde ningún punto de vista. Por eso es de que el vocal en realidad ha fallado obligadamente en el entendido que se debe ese término, ¿no? Entonces se ha reducido a cuatro meses que nosotros también consideramos desde todo punto de vista excesivo y que se ha trasladado a esta ciudad porque así lo dice la norma, que uno debe guardar detención preventiva donde se está tramitando el proceso. Pero desde todo punto de vista para nosotros sigue siendo gravosa porque él debería estar en libertad y gestir. Bien, cuatro meses entonces de detención y en la ciudad de Potosí. ¿Han tenido contacto con Marco Antonio Pumari? Eso de que no esté en la audiencia, no sé, al menos parece extraño. ¿Por qué no se permitió la presencia de él? Bueno, técnicamente no existe ningún motivo. El motivo supuestamente fundado del vocal es por la pandemia, ¿no? Cuando en realidad en dicha audiencia una persona más no hubiese hecho ningún tipo de diferencia si estaba Marco Pumari en la audiencia físicamente. Pero ha aludido eso cuando en dicha audiencia se encontraba más munida de policías y de funcionarios públicos y del Ministerio Público. Entonces, en esa eventualidad nosotros no consideramos desde ningún punto de vista válido ese argumento que ha vertido el vocal. De mucha importancia con el gobierno, tuvieron los ocho departamentos y realmente Santa Cruz pierde. El escenario para debatir el tema de la autonomía era el día de ayer en la reunión con el gobierno. Ahora Santa Cruz pierde inversión pública, pierde vacunas, pierde el tema de salud, inversión pública. Él debería haber venido a hablar el tema de autonomía, pedir presupuesto del POA del año dos mil veintidós para que hayan obras, se reactive la economía de los cruceños. Y la Asamblea Departamental tiene que suspender por abandono de sus funciones el gobernador de Santa Cruz por su incapacidad. Él, para ir a otro departamento, tiene que pedir permiso a la Asamblea Departamental. No puede ir como presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Él es el gobernador. Hay procedimientos. Yo creo que el gobernador el día de ayer metió la pata. Realmente lo que hizo y Concipo, que es la quinta rueda de la oposición, vemos que Concipo es una organización criminal que se escudan en el civismo para tapar los actos terroristas. Esta organización criminal, actos de corrupción, actos de asesinato, para nada más utilizan el civismo. Realmente estamos muy molestos porque Santa Cruz hoy ha perdido mucha gestión de nuestro gobierno nacional. ¿Se puede plantear una acción por incumplimiento de deberes? ¿Usted lo hará frente a la Asamblea Departamental? Acá lo vamos a hacer mediante la Asamblea Departamental. Hay incumplimiento de deberes, abandono de sus funciones. Y la Asamblea Departamental, que son once del MAS, vamos a pedir por escrito que convoquen a una sección ordinaria para suspender al gobernador de Santa Cruz. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.